Música Muy buenas bellitas, aquí Potamao85 y hoy os traigo un conjuntazo para antigua generación y para nuevas generaciones le he puesto de mercenario, pueden ser desordados de lo que que la hay, va a estar super guapo, pero antes de empezar el vídeo os traigo algo especial, una información muy importante. Muy buenas bellitas, aquí Potamao85 y diréis, ¿qué haces por aquí Potamao? Pues quiero hacer un pequeño sorteo en agradecimiento a los 500 vídeos que ya he subido en Youtube, 500 vídeos peñitas, pues para celebrar también los 10.000 suscriptores que ya intentaré hacer algo un poquito más personal y demás, pues ¿qué vamos a hacer? Pues gracias a mi amigo KevinMod vamos a sortear dos cuentas para PS3 o Xbox 360 para antigua generación de GTA totalmente chetada. Atentos a la camiseta, ¿vale? Porque aquí se desvela lo que toma Potamao para adquirir sus superpoderes. Como veis aquí, está compuesta la bebida de nalgas de niño pequeño del Neolítico, lágrimas de unicornio y la camiseta está compuesta de lana de oveja viuda y hilo dental de orco de las tabernas. ¡Madre mía! ¡Madre mía puta! Y los únicos requisitos van a ser estar suscrito a mi canal, por supuesto, suscribiros al canal de KevinMod que muchos de vosotros ya habéis recibido algunas cuentas que él ha sorteado en el canal y la verdad es que muy buena gente la sortea sin pedir nada a cambio ni nada y solamente es eso, estar suscrito a mi canal, estar suscrito a su canal y estar suscrito en Twitter a mi canal porque el sorteo va a ser por Twitter. Ya que lo hemos hecho anteriormente por YouTube, ha habido algunos mamoneos, ha habido gente que ha intentado engañar y demás y por Twitter está todo mucho más controlado, solamente tengo que buscar el usuario que me envíe una foto de su link del canal y nada más. Es que solamente con eso ya puedo confirmar que es el 100%. Y solamente tendréis que poner un hashtag con lo que yo os diga más adelante, ¿vale? Que ya explicaremos cómo va a ser el sorteo y demás, pero es muy fácil. Este sorteo lo hago por la gente que me ve día a día, que me comenta, que me da like. No puedo regalaros una cuenta cada uno porque solamente tengo dos, sino haría un regalo de 100 cuentas a todos vosotros los que siempre estáis ahí en el canal. Y qué menos que hacer eso porque ya sabéis que yo no gano dinero con YouTube, ¿vale? No gano nada, esto es por puro hobby, así que los que dicen, los grandes que dicen no se subiría vídeos y no se ganara dinero. Es mentira. Eso es mentira. Si esto te gusta y de verdad tienes tiempo para hacerlo y demás. Yo tengo mi trabajo, vivo solo, entonces tengo que pagar mi piso y demás. Tengo un uso gasto y no puedo lo que es gastar mucho dinero en el canal. Simplemente tengo la PS4, mi televisión gamer y un poquito más. Madre mía, sorteo de dos cuentas setadas, chavales. Y ahora sí seguimos con el conjunto y deciros que si queréis más blogs o cosas así, hablando cosas con vosotros para conocerlo mejor y demás. Parece que estoy hablando en el chat de Terra. No estoy buscando nada, ¿eh? Pero eso, si queréis que haga más cositas de esas, dejádmelo en los comentarios. Como habéis visto, en la parte de arriba le hemos puesto un suéter gris. Ahí le podéis poner el color que queráis, ¿vale? Ya se veis que es el producto de una base, a raíz de eso vosotros le ponéis la ropa que creáis que le queda mejor al conjunto. Para ir, la parte de abajo vamos a ponerle el pantalón de combate negro. A continuación, una vez que tengamos todo esto, vamos a entrar en blindaje corporal y vamos a ponernos el negro o el gris, ¿vale? Aquí que es que hay multitud de combinaciones para todo este conjunto, simplemente cambiándole la parte de arriba a la de abajo, ya tendréis otro conjunto totalmente diferente y súper guapo. Una vez que le hayamos puesto el saleco negro, nos vamos a dirigir a accesorios. Aquí vamos a entrar en guantes y nos vamos a ir hacia abajo del todo. Yo le voy a poner los tácticos negros. Esto de aquí. Una vez que tengamos ya puestos los guantes, vamos a ir a máscara. Y aquí también le voy a seleccionar una para antiguas generaciones. Los de nueva generación le podéis poner la que sea, ¿vale? La que más os guste. Los de antiguas generaciones, igual, si no os gusta esta, le podéis hacer cualquier otra. Pero yo lo hago para hacer el glis, para dejarlo bugueado con un tajo, ¿vale? Vamos a buscar la máscara de punto negro y a continuación vamos a entrar en tajo. Y aquí se va a quedar bugueado directamente con la máscara. Un truco súper fácil, pero que queda guapísimo. Para los de antigua generación os voy a dejar, si queréis, el link del vídeo del telescopio, ¿vale? Del truco del telescopio para que vosotros lo hagáis para antiguas generaciones. Aquí tenéis varios para ponerle, ¿vale? Si le... ¡Ay, coño, que me ha mordido el gato la mano, cojones! Puto gato, pues le podéis poner el blindaje, el casco del blindaje negro o yo me he ido para los de nueva generación, ¿vale? Para los cascos de motero y le voy a poner este de aquí. Pero para los de antiguas generaciones habéis dicho que el carbón o el negro le van a quedar súper guapo. Y ahora así vamos a guardarlo, pero esperase un momentito, vamos a volver a accesorios y le vamos a poner una bufanda que se me había olvidado. Y ahora sí, una vez que tengamos la bufanda, para los de antiguas generaciones también se la podéis poner, ¿vale? Yo le he puesto esta, ya he aprovechado que la tengo, pero para los de antiguas generaciones le ponéis la negra típica y le queda guapísima. Una vez que tengamos ahora bugeado lo que sería el personaje en el telescopio, vamos a ponerle una gafa. Aquí, como siempre os digo, podéis ponerle el like que os dé la gana. Yo en este caso os voy a poner Lagoon Grises. Nos salimos del menú, nos salimos del telescopio, corremos un poco y voilà, ya tendríamos lo que sería la máscara bugeada con el sombrero y la gafa. Y ya tendríamos nuestro conjunto casi completo, lo único que nos faltaría sería un detallito, si queréis hacerlo con la mochila de atraco, lo podéis hacer. Yo le voy a poner un paracaídas para que todos vosotros podáis hacer este conjuntazo. Y aquí le podéis poner o el paracaídas carbón, que le queda bien, pero creo que le queda mucho mejor la mochila de combate negra. Y ahora sí, terminaríamos con la última vez en guardar indumentaria, porque ya tendríamos este pedazo de conjunto. Y ahora sí, vamos con los saluditos que os lo merecéis. Y comenzamos con Lanzer, Jonas Villa, Blade Gamer, David CH y terminamos con Tomás Youtube y Putrid Names. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis, ya vale, suscribiros si aún no lo estáis porque falta un poquito para llegar a los 11.000 suscriptores. Falta el último tirón que seguro que con vosotros lo conseguimos. Compartir con vuestros amigos, activar la campanita para no dejaros de ver ningún vídeo del canal de Puta. Ya sabéis, ya vale, dejar vuestro pedazo de Puta Like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!